Si no me quieres, si no me amas, quédate con tus querés, ay, 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 quédate con tus querés. Mi hijita no tiene las maletas hechas, ella tiene el banco preparado, ella tiene la gira muy clara, ella misma me dice chao, chao. Mi hijita no tiene las maletas hechas, ella tiene el banco preparado, ella tiene la gira muy clara, ella misma me dice chao, chao. Solo tengo un motivo para vearte, me sobran razones pa' quererte más. Es que te encuentro niña muy cansadita, es que a ti no tengo que aguantar na'. Mi hijita no tiene las maletas hechas, ella tiene el banco preparado, ella tiene la gira muy clara, ella misma me dice chao, chao. Mi hijita no tiene las maletas hechas, ella tiene el banco preparado, ella tiene la gira muy clara, ella misma me dice chao, chao. Y si la ves bailando, sé que te gustarán. Este ritmo sabroso, el Santiago va a cantar. He dicho mi corazón no sé cuántas veces, que no te dé cariño, no te lo mereces, que desde su fin no te haga más daño, que tú ya no me quieres, la he dicho muy claro. He dicho mi corazón no sé cuántas veces, que no te dé cariño, no te lo mereces, que desde su fin no te haga más daño. Que tú ya no me quieres, la he dicho muy claro. Díselo lágrima. Oye gitana, prepara las maletas que nos vamos pa' la Habana, para quitarnos las ganas, yo soy tu insultante, eres mi sultana, los dos con una copa de mamá Juana. Mi papá vive pero que morena, ella es mi loba, la luna llena, saca la botella, prepara un trago, que llegó la lágrima con el Santiago. Mi hijitana tiene las maletas hechao, ella tiene el rato preparao, ella tiene la gira muy clara y ella mismo me dice chao chao. Mi hijitana tiene las maletas hechao, ella tiene el rato preparao, ella tiene la gira muy clara y ella mismo me dice chao chao. Esa gitana, la lágrima. Esa gitana. José Santiago, ok. Es que si tú me dame la prima, te llevo pa' la Habana. Esa gitana. Agua. Esa gitana. Es Charlie. Yo me la llevo, yo me la llevo de borrachera. Pa' las gitanitas del TikTok.